Era porque vos te está lloviendo un poquito y con una mano tengo que tener algo para que no se moje la cámara y con la otra la cámara y los mosquitos, boludo, te asesinan, boludo ¿Filmaste? ¿Lo dijiste vos de vuelta? Dale, dale Dale Bien, igual, 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 igual. Qué onda boluda Estaba dirigiendo en el segundo partido Y habíamos había uno de ellos en el que estaba resgrede, viste Estaba resgrede y digamos 5 millones de pesos de boludo que la llevaba a él y todo, viste? si después de retener la plata, porque yo tengo que amistar después de retenerla bueno, en una, la retiro en 5 minutos y bueno, está oigo, como en esto y en una jugada me van al choque y me piden falta, viste? de mala manera digo, cortaron porque vas a ir afuera bueno, voy a ponerse antiojo no se que, viste? y el de quien se rescato? que hizo, quiso hacer el cambio y le digo, trope, el cambio no va porque tenés que tener vos la pelota no la tenés, la tiene Ledger así que agarré, el chiquito que es trope lo tenés acá, le muestro la zona amarilla y le muestro la roja y agarré, me dejó un par de giladas bueno, me voy a la mesa cerró la planilla cuando terminó? si y viene el capitán y me dice, jueves, por qué lo echaste mi compañero la primera amarilla por retención de pelota y la segunda por hablar de más y eso cuantas fechas van a hacer? no se, porque yo la fecha no la pongo la pone la liga, le digo y dice, ah bueno, listo, está bien pero vos tenés que fijar la patada que le dio en la costilla, me dice le digo, ¿pastá en la costilla? le digo si, me dice, le ponen la patada en la costilla, me dice si, le digo casi equivocada, al mismo momento le pegaron, le digo y una después me va a chocar de mala manera le digo, pero no no se va a pegar directamente le digo, si tirase tu descargo le digo, a cero, no tengo grama y después me va a fijar el video y me dice, voy a hacer mi descargo y después le digo que le digo, no se que vive la puta porque no lo grabaron le van, le van ah bueno, pero no se picó tanto tranqui no, la del otro día es así, boludo que me contaste que es es así, boludo ya te vas a tu casa con una bronca vale, vale, vale bueno, acá che chino chino y como hace para ver el partido de River, boludo? en el boludo y como hace para ver el partido de River, boludo? teléfono a, bien ahí boludo tengo el telefono allá en el auto pero no quiero usar porque si lo uso la batería quiero dale dale ya estoy quedado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡ElchThese Van! ¡Al que Where? ¡Adiós! Finien, Tenien, Tenien ¡Alimos! Colmedo Ajust te mataron por mucho menos Colmedo te mataron por mucho menos ¡Tran colonias! Ya hay libertad, 2-0. Dale ahí, dale ahí. Bien, los dos, bien los dos. ¡Segunda, segundo! ¡ vegetation, sesame, 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 camera! ¡Tengo dos! ¡Mảngho los míos! ¡ 360,ufa! ¡Caufa esa sentencia! ¡Gracias! 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 Voy a ponerte no molestes pero el mensaje te llega a vos solo que no te dan... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Vos solo, vos solo! ¡Vamos, dale! ¡Sí! ¡Eso! ¡Bien, muchacho, bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felic! ¡Felic! ¡Alsa! ¡Alsa! ¡Ale! ¡Los! ¡Ale! Padre, 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 Padre. ¡Solo! ¡Tranquilo, guarda, guarda! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Gravio! ¡Nuestra, es nuestra! ¡Primate! ¡Vale! ¡Apoyate! ¡Aquí está! ¡Dale, el voto es mío! ¡Ven, dos! ¡Guña! 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 ¡Muño! ¡Dale! ¡Guña! ¡Ve una필 elige! ¡Feksol! Un minuto. 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 Un minuto.